bueno algunos amigos que me piden canciones como que me piden el tanguey y bueno yo voy a cantar algunas que me surgen acá pero voy a tratar de vincularlas con con la cuestión del aislamiento voy a una que le voy a dedicar a mi amigo que cumple años Juan Gelmi que después de Juan Alberto Badia es la persona más fanática de los Beatles que yo conozco y Juanchi que sé que estás ahí porque vi un mensaje tuyo hace un rato tengo para vos y para Norita una canción muy especial para mí de las del aislamiento una de las más altas de Lennon y McCartney creo que es Lennon y McCartney después me corrige y me dice no vas a leer un solo y me anote la letra acá por eso la estoy leyendo dice Day after day alone on the hill the man with the foolish scream is keeping perfectly still but nobody wants to know him they can see that he's just too full and he never gives an answer but the fool of the hell sees the song going down going down going down and the eyes in his head see the world spinning round well on the way well on the way Honey the club the man of a thousand voices talking perfect alone well on the way Hears him or the song he appears to me And he never seems to notice But the fool who loved the hell Sees the sun going down And the eyes in his head See the words spinning round Run, 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 run As I always say, did you like it? Well, then I can sing it in English That it's great, the loco of the river